¡Ey! ¿Pero qué pasa, mis queridos matemáticos y matemáticas? ¡Sí, sí, sí! ¡Ya estamos aquí! ¡Bien, bien, bien! ¡Os sacaréis un 10! Bueno, a continuación vamos a pasar a la multiplicación con regletas, ¿de acuerdo? Para hacer la multiplicación de, por ejemplo, 9 entre 2, pues ponemos en vertical, por ejemplo, la regleta del 9, la regleta del 2 en horizontal, encima de la del 9, formando una cruz, ¿vale? Que simbolizará, por ejemplo, la cola de un avión, ¿vale? Y lo que vamos a hacer es a ese avión, ¿de acuerdo? Completarle con pasajeros, es decir, poner tantas piezas rojas hasta completar justamente la longitud de la pieza azul. Bueno, pues dicho todo esto, comenzamos. Bueno, a continuación ahora vamos a hacer una multiplicación. Entonces, la multiplicación nos han enseñado a lo largo de toda la vida del colegio, incluso un poco, un poco, en el instituto, se ha recordado, nos ha enseñado, porque se enseñó esto desde primaria, desde el primero de primaria o segundo de primaria, que multiplicar es hacer una suma de sumandos repetidos. Por ejemplo, 3 por 3 es hacer 3 más 3 más 3, o 2 por 9 es hacer 2 más 2 más 2 más 2, 9 veces, o hacer 9 más 9, 2 veces, ¿de acuerdo? Bueno, aquí, para multiplicar con regletas, vamos a seguir esa misma, lo que vamos a hacer es seguir ese mismo patrón, ¿de acuerdo? ¿De qué manera? Bueno, vamos a multiplicar, por ejemplo, la pieza 9, que es la azul oscura, por la pieza roja, que es 2. Entonces, lo que vamos a hacer es una cruz, ¿vale? Lo que vamos a hacer es una especie de avión, ¿vale? Este será el morro del avión, o la cola, este será el morro, o al revés. Y lo que vamos a hacer es completar el avión con pasajeros, es decir, rellenar justo lo que sería la longitud de la pieza 9, ¿de acuerdo? Hasta que no podamos rellenar más. ¿De acuerdo? Entonces, el resultado, que lo diré ahora como se estudia, ¿vale? Como podemos ver aquí, ya hemos completado toda la nave, y si intentamos meter otra roja más, pues, veremos que no podemos más. Es decir, ¿cuánto nos da el producto 9 por 2? Pues nos dará 2 unidades, 2 unidades, 4 unidades, 6 unidades, 8 unidades, 10 unidades, 12 unidades, 14 unidades, 16 unidades, 18 unidades. ¿Vale? Quiero que, me gustaría, que en comentarios, me dejéis, cuánto da el producto de 9 por 3. ¿De acuerdo? Todo el mundo sabemos que son 27, pero que me lo demostréis, y que me digáis en la respuesta, oye Rubén, 9 por 3, es dejar, 9 piezas verdes, encima de la del 9. ¿Vale? Vamos a comprobarlo. ¿Vale? Y os dejaré otro ejercicio, por supuesto, para vosotros, ¿vale? Y que me lo pongáis en comentarios. Entonces, 3 y 3, 6, y 3, 9, y 3, 12, y 3, 15, lo que estoy sumando son unidades, recordemos, y 3, y 3, y 3, y 3, 21, y 3, y 3, estoy yo como para robar panderetas, como un incluso, y 3, 28, un segundo, y a ver, me he perdido, 3 y 3, 6, y 3, y 3, 9, y 3, 12, y 3, 15, y 3, 18, y 3, 21, y 3, 24, y 3, 27. Eso es. ¿Por qué? ¿Por qué no son 10 de las verdes? Porque si intento añadir una décima, vale, se me ha caído esta porque, pues listo. A ver, bueno, se me van a caer todas, estoy yo como para robar panderetas. Vale. Ahí. ¿Vale? Si yo intento añadir una más, se me cae. ¿Esto qué quiere decir? Que el producto de 9 por 3 son 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27, que es justamente hacer la suma repetida del sumando que queremos hacer. Vale, pues os cuento para vosotros calcular el siguiente producto. La azul oscura por la verde oscura. Y me lo dejáis en comentarios. Bueno, acabamos de terminar el vídeo también de producto con regletas. Es decir, el producto 4 por 3 le hemos construido dejando la barrita granate en vertical y la barrita verde en horizontal formando una cruz que va a ser la cola del avión y cubriendo justamente lo que va a ser la longitud de la pieza granate. Bueno, pues hecho todo esto, nos vemos en nuestro próximo vídeo donde hablaremos de divisiones con regletas. ¡Nos vemos!